El domingo a las once y media ya empieza, ya se. Las puertas se abren antes, así que la gente sabe. Hay gente afuera, ¿no es cierto? Hay gente afuera que va, incluso hay gente que va con el mate y se queda afuera, ¿no? Para buscar un lugar más lindo. Sí, pueden entrar y se eligen el lugar que más les guste para sentarse y estar cómodo. Exacto. ¿Dónde se va a hacer, específicamente? En el salón de la colectividad alemana. Que es cómodo, es lindo, la gente ya lo conoce también, ¿no? Sí, vienen de todos lados, de Nogoyá, de Victoria, de Busca, de Masiá, de todos lados vienen. Por supuesto, y por supuesto la gente de Ramírez también. Obviamente. Que ya sabe. Digo, a ver, ¿un excelente servicio de cantina o no? Sí, como siempre. Hay siempre que pasar por ahí un ratito por lo menos, ¿no? Sí. Bueno, decíamos, hay un trabajo previo, ¿no? De cocina, todas estas cosas que lo están haciendo. Sí, ya estamos trabajando todas las semanas en eso. Bueno, y está todo el grupo, ustedes vinieron aquí. Sí, porque los demás trabajan. Porque les tocó, les tocó. Les tocó a nosotros. Porque es así, no hay que ir en la tele, ¿no? No. Pero bueno, digo, mucho trabajo y qué bueno que hagas ajá la mamá, ¿no? Sí. Sin lugar a dudas, en este caso en particular, para la gente que la tiene en vida, digo, y la gente que, por supuesto, bueno, está en el cielo la mami, pero está bueno por allí. Y en el caso en particular, algunas parejas también, la pareja. La pareja, sí. La señora, por allí, está bueno tomarse un tiempito y disfrutar, ¿no? Las tarjetas están a la venta, ¿dónde están a la venta? Y bueno, los integrantes de la comisión y acá en Crespo, en Armando Reisenauer, el tomo pedido. Ahí está. Sí. Van a lo de mando, que todo el mundo conoce ya, enfrente de la YPF ahí. Comprar la tarjeta y te la asegurás, que está bueno por ahí hacerlo con tiempo, ¿no? Sí, 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 sí. Tal cual. Soy de Paraná, por ejemplo, me quiero venir. ¿Cómo hago? Me llama, me encarga cuántas quiere, yo se las guardo, ella llega a la puerta y... Exacto. También decir esto, respetar esto, ¿no? Porque por ahí, qué sé yo, está bien, tenés la intención de ir y a último momento te surge algo, llama de nuevo. Sí, sí, sí. Me parece que está bueno para eso, ¿no? En eso no tenemos problema porque cuando pasan esas situaciones, nos llaman y nos avisan que por tal motivo no pueden. Claro, ¿viste? Para que se puedan volver a vender y aparte también para saber un número de gente, más o menos. Sí, porque uno se maneja todo con... Claro. Acá ustedes ya tienen cancha en esto, ya saben más o menos cuánto. Sí. Siempre, no falta, sobra siempre. Sí. Porque, bueno, tratan de que la gente coma, la pase bien, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, saber un número, ¿no? Sí. Sí.